Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Solemnidad de Pentecostés. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo prometido ha sido derramado sobre nosotros, ha encendido nuestros corazones y hoy nos impulsa la alabanza al Padre por medio de Cristo resucitado. Hoy también somos convocados como aquel día en el Cenáculo, acompañados de la Virgen Santísima, para que, escuchando la palabra y partiendo el pan, nos lancemos en misión a donde seamos enviados con la difusión del Espíritu. Con alegría iniciamos nuestra celebración. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte y ahora nos envía al Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, la gran celebración, la gran fiesta de la Iglesia, es el cumpleaños de nuestra comunidad. Recibimos la fuerza, el ruaje del Señor, que nos envía ahora a nosotros a ser alter Christi. Otros Cristos en el mundo, con la fuerza del Espíritu que nos llena el corazón y la vida. Queridos hermanos, iniciemos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Amén. Oré, oré a juventud, Jesucristo, 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 oré a juventud, Jesucristo ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias Rey Celestial, Señor Dios Rey Celestial. Dios sabe, todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. A quien de nuestras súplicas, a quien de nuestras súplicas, tú que estás sentado a la bella del Padre. En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! Porque sólo tú, sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Señor, sólo tú Arquísimo Jesucristo. Cristo, Rey Celestial, Rey Celestial. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia, extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo, e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿Acaso estos hombres que hablan, no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus sobras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrense el Señor por sus obras. Que mi canto les sea agradable y yo me alegre en el Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno. Y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fiesta de Pentecostés. Felicidades a todos, cumpleaños de la comunidad, eclesia, de la iglesia. Hoy está naciendo la iglesia. ¿Pero por qué decimos que nace la comunidad? Porque hoy asumimos y hacemos el juramento. Llamo ahí peñández, poa, lleva peñández, yarare, non debe. Así como hacemos cuando ponemos la mano sobre la Biblia y hacemos nuestro juramento. ¿Para qué cosa? Para comenzar a trabajar. Nos comprometemos con el Señor. Porque con la fuerza de su Espíritu, ahora estamos llamados a traer el reino de Dios en medio de nosotros. Upeaco dice, lleva la ñandeña moñe, puenugina con la fuerza del Espíritu Santo, la construcción del reino de los cielos. Y por eso aquí es interesantísima esta lectura que nosotros estuvimos reflexionando, escuchando. Al atardecer, el primer día, se encontraban con las puertas cerradas. Primera cosa hoy. David dice, lleva por ahí peñández, ya la pitú marangatú peñánderé, cobebe. Peñánderez, cobeón, ya la costa. Diz que supera, ya la costa. Yga, sup link, ya la poza, lleva. Ya por estar que bebe, hinay. La pitú fue, peñanita, lleva. La pitú fue, peñanita, queridos hermanos. Sin poder abrir nuestro corazón, nuestra vida. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo la paz esté con ustedes. nos trae la paz el shalom y eso quiere decir es la fuerza es el espíritu que te entusiasma entonces queridos hermanos es muy importante hoy celebrar y entender esta catequisis que va haciendo en la iglesia toda una preparación toda una purificación ya del miércoles de ceniza ya haríes 40 días tiempo cuaresmal llegamos a esa semana santa donde entendimos la propuesta de Dios pasión, muerte, resurrección y desde ahí entonces nos alentamos porque esta año esa industria lleva después de la muerte de Cristo o ni esa ni más ahí tiene ejemplos por ejemplo no sé los discípulos de mao ya apañan de los o los mismos que están Pedro y los otros me voy a pescar nosotros también Jesús ahora ya no camina sobre el lago después de su resurrección sino que desde lejos desde la orilla les dice tiren las redes aquí está entonces llegamos queridos hermanos al culmen a lo central y lo fundamental porque después entendemos que había sido la fuerza del espíritu pentecostés es el que nos da el ánimo para que nosotros ahora salgamos ya no somos más discípulos el discipulado es aprender conocer saber escuchar imitar lo que hace el maestro ustedes son ahora apóstoles apóstoles enviados queridos hermanos entonces misión importante te reía como comunidad era la iglesia entonces cuando entendamos iglesia entendamos que es la humanidad es el hombre es cada uno de nosotros que tiene que dar su granito de arena así como muchas veces lleva allá por ver comparación con el púzule eso que saben entonces ve la humanidad en su lugar ir armando el rompecabezas decimos nosotros en castellano rompecabezas te rompes la cabeza porque es el cara la hay lugar la hay cuara ya no 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 lo que sí que cuando queda ese agujerito queridos hermanos no llenado por nosotros porque nosotros somos parte de esta obra creadora de Dios y es la fuerza del espíritu entonces que nos dice que nosotros tenemos una misión muy especial somos desde hoy apóstoles pero veaná ya voy a poder ya calcular aña jendú veñan de ya ra y añan de por eso nos dice la paz esté con ustedes veñan de ñajendú y nos da esa paz nos muestra sus manos el costado nos llenamos de alegría y ahí viene cuando dice como el padre me envió a mí yo también los envío a ustedes ahora comienza según la teología de lucas comienza el tiempo de la iglesia el tiempo de la comunidad comienza nuestro tiempo porque coanga dios padre yapopamolo yapopaná dios hijo yandé rey mimo yapopamolo yapopaná cruzure o manó toda una pasión dolor yandé emboea y el mismo luego que nos dice él les recordará todo tercer momento importante quiere decir termino queridos hermanos simplemente con esta reflexión y esta frase tan linda de los padres de la iglesia como antes reflexionaban y decían esto Jesús nació en Belén para morir murió en Jerusalén en la cruz para subir al cielo desde el monte de los olivos subió al cielo y está sentado a la derecha del padre para interceder por nosotros y enviarnos su Espíritu Santo a ver la ya celebrada y envía su Espíritu Santo dicen los padres de la iglesia para que nosotros hoy comunidad seamos los alter cristi dice nosotros somos ahora los cristos que Dios viva en cada hogar que Dios vive bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar así que queridos hermanos y por la interés y esta fiesta de Pentecostés que nos llene de entusiasmo pidamos que la fuerza de su Espíritu tal vez por ahí estamos todavía con las puertas cerradas a que a votar a votar a menos que abrique abrique para que nosotros podamos entrar con la fuerza del Espíritu y sobre todo comenzar a construir una nación un país una familia un mundo mucho mejor de acuerdo a los valores y las propuestas del Señor que así sea que así sea queridos hermanos profesemos juntos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creó en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Queridos hermanos pidamos al Señor y presentemos nuestras intenciones A cada intención respondemos gocemos de tu reino Señor gocemos de tu reino Señor por el Papa obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos para que cooperen en la construcción de un mundo más solidario y hospitalario principalmente para los migrantes y refugiados oremos al Señor gocemos de tu reino Señor por los encarcelados para que sean tratados como personas y encuentren oportunidades de reivindicación en la sociedad en la sociedad oremos oremos al Señor gocemos de tu reino Señor por las familias para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor oremos al Señor gocemos de tu reino Señor por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor gocemos de tu reino Señor Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor te ofrecemos señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora a piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Señor y Dios nuestro concédenos según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que había adoptado como hijos haciendo los partícipes de la vida de tu Hijo único el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder y el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder y el honor y la gloria bendito el que tiene el nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito el que viene el nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, tu pañán que lláraba o bechará. Y el que habla, al caipara, fue huirí, por él, por él, por él, por él, por él. Jesucristo, tu pañán que lláraba o bechará, fue huirí, por él, 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 por él. Jesucristo, tu pañán que lláraba o bechará. Jesucristo, tu pañán que lláraba o bechará. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A la luz, el misterio que descansa en mi interior, de tu cuerpo, brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior, te recibo con la sombra y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor Dios, que concedes a tu iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza, y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. ¿Podemos continuar en la paz del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplos de santidad, de humildad. ¡Aleluya! Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. ¡Aleluya! 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 Gracias.